¿Qué tal? Buenas noches. Somos Martín Balbi y Javier Cuevas de Residual. Bueno, acabamos de presentarnos recién acá en la fundición. Queremos mandar un saludo a toda la gente de Gloria Carbone, de... Leones Sin Jaula. De Leones Sin Jaula, perdón. De Leones Sin Jaula. Así que bueno, hoy la primera presentación y única del año hasta el año que viene, 2016, y que vamos a salir ya con el disco, mucha gente, mucha gente copada con lo que hacemos y nada, muy felices nosotros por cómo funcionó todo y nada, Leones Sin Jaula. Nada, estamos muy contentos, muy emocionados de Leones Sin Jaula, muchas gracias a toda la gente que hace el programa de radio, lo que sea, que apoye el movimiento, como siempre con las bandas andas y todo, y bueno, estamos muy contentos de haber tocado, estamos muy contentos con el proyecto y con todo, y felices y nada, nos estamos viendo el año que viene ya con un nuevo disco y la verdad que muy contentos por todos los amigos que participaron y con ustedes que se han acercado, así que muchas gracias por todo.